Esta tarde saludo a David Viña Bravo y también a Arturo Viña, coordinadores del evento, de un evento que vienen a invitarnos, un evento que es una conferencia motivacional. Esperamos que le interese a usted, sobre todo para aquellas personas que tal vez presentan una discapacidad física, pero en general la conferencia nos puede servir a todos. Si yo puedo, tú puedes. David, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Arceli. Buena tarde. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Platíquenos de qué se trata esta invitación, esta conferencia a la que nos van a convocar. Bueno, vamos a tener a Gabriel Najera, que es un conferencista internacional. Publicó dos libros, uno de ellos es Si yo puedo, tú puedes. Una persona que nació sin brazos y prácticamente sin piernas y viene a llevarle un mensaje a Tlaxcala de que los sueños se pueden lograr. Él es dueño de seis empresas con sus capacidades, terminó una carrera en Ingeniero en Sistemas. Y bueno, el mensaje es llevarles ese mensaje de positividad al público de Tlaxcala, a tu público, de que realmente se pueden lograr cosas grandes, siempre y cuando no nos pongamos límites. Claro, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros límites son mentales. Nada que ver con los límites físicos, que bueno, sí son importantes, sin embargo, los límites mentales son los que nos impiden alcanzar nuestros propios sueños. Es correcto. Arturo. Creo que uno de los fundamentos para el crecimiento de una persona se empieza por eso, por un sueño, el que quieres, el que deseamos en la vida y por supuesto superar esos retos día a día. Y creo que qué mejor que Gabriel, que hoy conduce un auto, que ha conducido las carreteras de todo Estados Unidos, la mayoría en México, y que hoy, con sus capacidades, puede conducir, puede cocinar, puede lavar. Entonces, puede hacer... Puede ser de todo, con una persona que con todas sus extremidades, porque aquí le faltan las extremidades, los brazos, las piernas. Claro. Pero con todo eso, con esas limitaciones físicas, ha alcanzado este tipo de logros. David, ¿por qué les interesó traer a Gabriel Nájera? Creo que es algo que requiere nuestro México. Es algo que al final queremos nosotros sumar, sumar personas que realmente llevemos buena noticia. También creo que la buena noticia es mensaje. Entonces, invitamos a tu auditorio también a que nos... También compartamos lo que son buenas noticias, personas con discapacidades, que están haciendo cosas grandes en nuestro México. Y a veces eso no lo publicamos. Entonces, el objetivo de traer a Gabriel es precisamente mostrar que sí se puede. Sí se puede salir adelante y que realmente tenemos una prosperidad en nuestro México. Así es. Y seguramente la gente que nos escucha, la gente que nos está viendo, estará interesada en acudir. Platíquenos, ¿cuándo es? ¿Dónde es? ¿Hay costos? ¿Cuáles son los costos? Sí, claro. El evento es el día 6 de junio a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Universitario de Tlaxcala. Un evento que realmente pretende, tenemos hoy padrinos que están apadrinando a niños con discapacidades para que asistan. Entonces, hoy tenemos dos boletos de cortesía para un niño con discapacidades que pueda ser acompañado con un tutor. Para tu público y también para dos personas que llamen aquí al auditorio, público en general, que quieran asistir a este evento. Pues ahí está, tenemos estas cortesías, cuatro cortesías, ya lo explicó David. Dos van a ser para una persona que se comunique con nosotros, que presente algún problema de discapacidad física, que vaya acompañado de una persona, pues que sea el tutor, el acompañante. Y otros dos boletos para las primeras dos personas que se comuniquen con nosotros al siguiente número telefónico. Tome nota, si está fuera de la ciudad de Tlaxcala, nos escucha es 01246 y el teléfono local aquí en la ciudad de Tlaxcala es 4661547. Las personas que se comuniquen se van a ganar las dos primeras, los dos pases sencillos para esta conferencia y otra persona del auditorio que nos esté escuchando, que le interese, que presente algún problema de capacidades diferentes, de discapacidad como también les decimos, aunque se trabaja ya también por eliminar ese lenguaje. Claro, claro. Que vaya acompañada por una persona. Bueno, pues están estas dos cortesías para esta conferencia que es el 6 de junio a las 17 horas en el Centro Cultural Universitario aquí de la ciudad de Tlaxcala, que está aquí a la salida precisamente de la ciudad de Tlaxcala, yendo hacia la ciudad de Puebla. Pues ahí está. Algo que quieran decirle a la gente, próximamente tendrán otras actividades, han planeado, ¿qué más van a hacer? Gabriel Najera, además de tener la conferencia, ¿tendrá la posibilidad de platicar con la gente que llegue, con alguien que quiera hacer alguna cita, por ejemplo? Sí, pretendemos el día 5 estar organizando un evento que tenga Gabriel el contacto precisamente con el público, terminando la conferencia también, bueno, invitarlos a que puedan acercarse, compartir sus experiencias con Gabriel. Gabriel tiene una gira a nivel nacional y bueno, nos permitió estar en Tlaxcala y próximamente también estará en Puebla. Entonces, Arturo, ¿algún...? ¿Los libros dónde los conseguimos, Arturo? Los libros van a estar, bueno, para el público disponibles en el evento, en las afueras, cualquier duda, bueno, tendrán el acercamiento totalmente con Gabriel, se puedan tomar una foto y por supuesto, bueno, ahí estaremos con todo gusto. ¿Sabes el costo del libro, David? El costo. El costo del libro es de 250, también se puede conseguir por internet, entrando a la página Si yo puedo, tú puedes, que es uno de sus libros, entonces ahí pueden accesar en internet y también adquirirlo vía electrónica. Muy bien, ¿nos puedes decir los costos de las entradas a la conferencia para que la gente que quiera asistir sepa más o menos? Claro, los costos son de 600 pesos, 550, 450, 350 y 250. Muy bien, pues ahí, que se comuniquen. Hay un número telefónico que vamos a dar también para los interesados. 0-1-222-755-7324. Lo repito, 0-1-222-755-7324. Y otra LADA que es 0-1-800-632-0695. Lo repito, 0-1-800-632-0695. Pueden ingresar también a la página de Ticket Pass, www.ticketpass.com.mx. Ahí ya también están en venta estos boletos para esta conferencia el próximo 6 de junio a las 17 horas en el Centro Cultural Universitario. En conferencia, Gabriel Nájera, esta invitación que nos vienen a hacer David y Arturo Viña. ¿Algo más? Araceli, pues agradecerte este espacio y esperemos que podamos traer a Gabriel y que esté contigo, llevando un mensaje contigo. Sería interesante que lo pudiéramos tener aquí, porque así la gente también, los que no puedan asistir, se pueden quedar con este mensaje, con esta experiencia de vida que es extraordinaria. Y como él, como Gabriel Nájera, hay muchos otros mexicanos que vale la pena destacar, porque también en las noticias hay buenas noticias. Es correcto. Gracias, David. Gracias, Arturo. Ahí está la información. Y bueno, pues, quienes nos llamen, a ver si la gente llama, en un momento, si ya los tenemos, damos los nombres de la gente que se lo ganó. También se nos pueden seguir por Facebook, no sé si se lo pueden mencionar. Sí, claro. David Viñas Bravo, nos pueden encontrar así en Facebook. Y también, si están denunciando algunas personas con capacidades o personas que están haciendo cosas extraordinarias en Tlaxcala, también vamos a estar regalando algunos otros boletos a través de... Muy bien, muy bien, me gusta eso. A lo mejor toquen algún instrumento, vamos, creo que, apoyar, apoyar a las personas que estén haciendo algo diferente. Hay que replicar esta energía positiva que se presente y que vale la pena destacar a todas estas personas. Claro. Sí, claro. Gracias, David, Arturo. Ahí está la invitación. Recuerde, David Viñas Bravo, si usted quiere ingresar al Facebook, ahí también se puede ganar un boleto a lo mejor y hasta puede ser parte de este evento. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.